me dan 10 dólares cada fin de mes para empezar vamos de verdad y te voy a mostrar te voy a mostrar basarte si wey pero tienes que hacer algo ganar ver el resultado es por ejemplo yo ya gané 22 wagers ni tacapuestas puestas skin o dinero con nosotros por ejemplo ganas 20 dólares el 80 por ciento 70 por ciento es para ti los tres dólares dos dólares para él el grupo del el team si wey si conmigo aquí creo que hay escuché gente por acá yo cerca que probó gallo clip di otro clip di es clip o qué gallo donde está marcarlo pues hasta arriba e 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 a perro trae escar e 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!